Vámonos con el tema, Rodrigo Aguirre si llega a la América, brothers, está confirmado, el futbolista se arregló con la institución americanista por 3 años en el equipo de las Águilas de la América, Rodrigo Aguirre si llega al equipo de las Águilas de la América, las cosas se volvieron a retomar, volvieron a tomar ahora si las negociaciones, ya que en el equipo del Tigres, digo de Monterrey, no entra precisamente en los planes y firmaría contrato con la institución de las Águilas por 3 años, pues según la información, el jugador siempre estuvo listo para poder firmar con el equipo, bueno, ya, miren la verdad, yo les voy a decir una cosa, siento que Rodrigo Aguirre no es lo que la América necesitaba, necesitaba, de entrada se los digo, de entrada se los digo, no es lo que la América necesitaba, honestamente, no es lo que necesita, no lo es, no es lo que la América quiere, no es lo que el americanismo necesita, ya está ahí, ya no nos queda de otra, al final de cuentas, como siempre he mencionado, no nos queda de otra, que más podemos hacer, absolutamente nada, no podemos hacer nada de nada, cuando los directivos hacen precisamente las negociaciones, ya no se puede aceptar absolutamente nada, entonces, hoy por hoy, nada más lo único que está pendiente es el tema de, de, a ver si la libra, a ver si la hace, un tipo que se lesiona, un tipo que es indisciplinado, un tipo que se me hace como tipo Roger Martínez, más o menos, así, así se me hace este Rodrigo Aguirre, un jugador nefasto, hasta cierto punto, eh, habrá gente que me va a tirar, mierda, precisamente por eso, pero lo que te estoy diciendo es con con argumentos futbolísticos, eh, los argumentos futbolísticos, ahí están, y no, 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 no funciona un Rodrigo Aguirre en el América, eh, no es mejor que Ilian Hernández, no es mejor, eh, y bueno, creo que aquí hay mucha polémica que se va a generar, pero al final de cuentas, eh, esperemos que las cosas salgan bien con el equipo, con el equipo de las Águilas, la verdad es que este fichaje sí es decepcionante, honestamente, por donde quiera que ustedes le vean, es decepcionante, eh, si, si, si ustedes creen, o, o si en algún momento el jugador debió haber llegado a la América, fue cuando estaba en el equipo o el Necaxa, fue cuando estaba ahí, ahí sí todavía, digo, te la compro, te la acepto, está bien, o sea, ahí sí todavía te digo, ok, está bien, te la, te la compro, adelante, no hay ningún, este, ningún problema, ahí sí te la compro, pero, ya ahorita aquí, híjole mano, creo que aquí ya no, eh, ya aquí ya estamos hablando de, de un futbolista, que en realidad, este, le ha costado mucho, si, le ha costado muchísimo, eh, las malas decisiones, eh, en su persona, futbolísticamente hablando, pues en realidad no le alcanza para más, lastimosamente, y bueno, no tenemos que decir, al final de cuentas, es un tipo que, que no, cumple con las expectativas de lo que en verdad andaba buscando el América, honestamente, eh, pero bueno, ya firmó con el América, firma por tres años, y creo, tres años, eh, y ese es otro de los problemas, ¿no? Eh, porque luego, te quieres deshacer de ellos, brother, y luego, pues o sea, ¿cómo le haces? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo le haces? Tiene 29 años de edad, hasta cuándo, hasta los 31, ¿no? Que van a decir, digo, hasta los 33 años, porque ya va a cumplir 30 años ahora en octubre, en octubre, 30, a los 33 años casi te te va a ir, ya cuando esté veterano, no vas a poder sacar nada de él, nada, entonces, hoy ya comienzan a mencionar que sí, que el jugador estaría listo para poder llegar al América, bueno, pues, dice uno, pues ya que fregados, ¿no? Al final de cuentas, eh, vamos de mal en peor, que la, que el equipo es bicampeón, sí, es bicampeón, pero pues estaba bien organizado, bien armado, ahorita, con este tipo de situaciones, pues dice uno, ching, todas las, o sea, son fregaderas esto, ¿no? Al final de cuentas, son fregaderas estas, eh, lamentablemente, lamentablemente, pero en fin, ya no queda de otra, y por el otro lado, pues nos vamos olvidando de Luis Amarilla, eh, porque no hay necesidad de tener a Luis Amarilla, si ya trajeron a, a Rodrigo Aguirre, no hay necesidad, si bien es cierto, estuvo sonando también fuerte para poder llegar al América, estuvo llegando, pues, sonando, ¿no? A todo lo que da, a tope, para que el futbolista se, se metiera precisamente en el trabajo de la institución, en el proyecto, y, pues, todo el asunto, ¿no? Eso es lo que estaba, eh, sonando más que nada, para que de esta manera ya quede, ya definido. Hasta el día de ayer, si no mal recuerdo, eh, todavía estaban hablando del tema de Luis Amarilla, que el jugador bien pudo haber llegado, que el futbolista estaba en la órbita, que lo querían, que todo el mundo estaba interesado en él, que todo el mundo estaba así como que, eh, a las expectativas, a ver qué va a suceder. Sí, hasta el día de ayer, todavía recibimos información con relación a la contratación de Luis Amarilla, porque aseguraban que el futbolista estaba en pláticas con la directiva, y, eh, el jugador, pues, estaba deseoso de venir a esta institución. Hasta lo que sabíamos en ese momento, es que la directiva de las aguilas de la América, estaban, sí, al pendiente de lo que pudiera suceder con este muchacho, pero no había ni una seguridad todavía para poder tenerlo. Había sonado, había estado sonando por los niveles competitivos, pero hasta ahí nada más y, y no, no se había llegado a ningún acuerdo, absolutamente nada. Entonces, Luis Amarilla, un jugador que se encuentra en el equipo de los, del equipo del Mazatlán, está ahí, pues ahora sí, trabajando también, según el Cruz Azul también lo quería, pero no había ninguna oferta, al menos ahora se espera que con la salida de Uriel Antuna o Rodrigo Huescas, las cosas puedan cambiar, porque también se había escuchado que el Pachuca o el León, eran de los equipos que estaban interesados para poder adquirirlo, y en el Mazatlán, pues, están intentando también poder vender jugadores, porque necesitan pagar sus multas, con relación a los, a las situaciones que están viviendo hoy dentro de la institución. Eh, dinero que necesitan más que nada, porque estos equipos, como ya los hemos venido mencionando, son solamente equipos de relleno, al final tienen que pagar, solamente se refuerzan para pagar multas, porque no, no refuerzan muy bien su plantilla a un óptimo nivel, no hay garantías, no hay absolutamente nada, no se garantizan nada sobre esta, sobre esta situación, y, y como ya les hemos venido mencionando, pues no, no, no hay ninguna apuesta segura por estos futbolistas, lamentablemente, no hay una apuesta segura, entonces sí hay que, como dicen por ahí, hay que esperar a ver si, si se dan las cosas ahí con, con el equipo, con la institución, y esperemos que sí, porque eso es lo que se necesita hoy en día con, con la institución, con, con la institución del equipo, este, con la institución del equipo, eh, americanista, es lo que anda, anda sucediendo por ahí, en relación a las, este, pues ahora sí, en relación a las adquisiciones, que seguramente, pues van a dar mucho de que hablar, así que, pues esperemos que las cosas puedan brillar de muy buena manera en, en el tema de, de Luis Amarilla, y que pueda encontrar un equipo que realmente, pues, está interesado en él. Gracias. Gracias. Gracias.